Muy bien, esto es diario de Totoras. En la nota que hicimos con el padre Primo Pérez, a la cual le queda una parte. En la parte final apareció esta foto que firmamos hoy en una de las vitrinas. La tiene bien guardada porque este es un equipo que, ahí lo decía el padre, ganó 7 trofeos de Fair Play, de juego limpio. No pudo ser campeón, pero yo recuerdo habernos levantado los domingos tempranos a ver los partidos en vivo por Canal 5, en la vieja morfería Pinino, ahí donde era de mi viejo, en la avenida San Martín. Por allí nos juntábamos a ver los partidos los domingos. Y Juan Amador Sánchez, que se acuerda de todo, absolutamente de todo. Había algunos que teníamos alguna duda de quiénes eran y los nombró. Mirá esta foto, ya la vamos a subir al Facebook también porque es impresionante. Arriba Norberto Sabio, el arquero. Arladito, Pedrito Mandirola, Esta Folarini y Nelson Rubén Nicolás Cacho Ceballos. Cuántos recuerdos, ¿eh? Cachito. Dicen que era un crack. Abajo, el equipo que se la pasamos a Juan Amador para que nos ponga los nombres, porque tenemos algunas dudas. Abajo, Gutiérrez, Pepe Guida, Mario Domingo y Cacho Roldán. Seguramente ustedes ya lo conocieron a todos, pero ahí te lo dijimos. El equipo de la parroquia que jugaba en Canal 5 los domingos a la mañana televisado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué equipazo! ¿Qué equipazo? La verdad, un equipazo. ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos de esta? A propósito de Juan Amador, ayer estuvo en el programa de Diego Díaz, en TIC Sport, analizando el fútbol. Vamos a escuchar la última parte, hablando del semanario parroquial, de ahí que conseguimos esta foto hoy, la última parte del semanario... Ah, ahora, viste que no nos podía fallar, porque lo llamó para que nos diga, él conoce todo, y más esta historia, porque además hoy hablábamos con el padre Primo Pérez y también antes de jugar en todos lados, fue uno de los jugadores que jugó en esa canchita histórica de la parroquia. Juan Amador, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Turquito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, escuchá, si sos columnista de Diego Díaz, también lo podés ser. Nosotros todo el tiempo te estamos consultando cosas, así que... ¿Eh? Es un placer. Bueno, qué fotito esta, ¿no? Sí, me hiciste piantar un lagrimón, ese fue un equipazo de la canchita del padre, que el técnico fue nuestro primer técnico, Pérez. Claro, el cumple Pérez, lo recordaba hoy el padre, dice que practicaba la alarguía. ¿Cuál era? Hubo generaciones de ese torneo. El primero que atajaba Javier Gríva eran los chicos un poco más grandes que nosotros. Javier Gríva era el arquero de ese equipo que anduvo muy, muy bien. Después hubo este equipo que vos decís, y después fuimos nosotros que jugamos muy poquito, que el equipo nuestro era Carlito Gostarelli, Gustavo Trevisan, está Gutiérrez, el hermano de ese Gutiérrez que está ahí, que son los chicos de la aguía. ¿Debe estar? Este... Y... ¿Hola, me escuchás? Sí, sí, te escucho, bárbaro. Así que fueron tres generaciones de equipo de la canchita de cura, que jugaban los torneos de Canal 5 de Rosario los domingos a la mañana. Qué maravilla, qué historia, ¿no? Yo recuerdo que nos levantábamos a ver los partidos. Sí, después que terminó ese torneo, se empezó a jugar uno de once en Canal 3 de Rosario. ¿Y ahí llegaste a jugar? Yo llegué a jugar ahí, en un par de partidos, y bueno, pero era por eliminación, ¿viste? Este era tipo torneo. Este era tipo torneo. ¿Pero iban representando a la parroquia, Juan? Claro, sí, éramos los chicos del colegio, de los colegios, pero representábamos a Totora mediante la parroquia. Mirá vos. Así que vos, paralelamente, ya jugabas, por ejemplo, y otros en los clubes de Totoras, o todavía no estabas de una edad inferior a la que jugaron los clubes. Lo que pasa es que nosotros no teníamos divisiones inferiores. No había inferiores como ahora. Nosotros jugábamos el torneo Vita, esperábamos jugar el torneo Vita, este tipo de torneo, y después nada más, el que tenía condiciones, jugaba... Antes había tres categorías, la tercera, segunda y primera. Había tres partidos los domingos. Claro. Entendés, entonces los más chicos jugábamos en tercera. Los que más o menos teníamos algunas condiciones, completábamos la segunda, porque no había muchos chicos, y después algunos hasta, qué sé yo, yo en Clarke, por ejemplo, llegué a jugar tres partidos en el día. En tercera porque tenía edad, en segunda porque en Clarke no llegaba a juntar los once, y en primera porque por las condiciones que me ponían en el banco, y después jugaba. Tres partidos en un día, qué bárbaro. Che, Juan, escuchá, así que estos equipos, hoy hablábamos con el padre porque se cumple 60 años el semanario parroquial, y bueno, y la parroquia fue el epicentro de tantas cosas, ¿no? Desde el día del niño, de actividades sociales, y también deportivas, como esta, como el fútbol. Una canchita deseada era esa por todos los chicos de Totobra, jugar ahí. Sí, y para nosotros era el camión. Era el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, empezaba un torneo que se llamaba Torneo Mede María. Yo creo que no hay un, no creo que haya un habitante en Totoras de esa época que no haya jugado el torneo Mede María. Qué bárbaro. Y tenía un requisito, el requisito era rezar el rosario antes de ir a jugar. Si no ibas a la iglesia y no rezabas, luego no jugabas. Y el segundo paso, pasabas por el bombeador, había un bombeador entre la canchita y la iglesia, y había que regarla la cancha porque era toda de tierra, para que no se vaya la tierra a los vecinos, se hacía una cadena de chicos que nos pasábamos los baldes donde venía el aceite, el aceite para los autos, creo que de 5 litros, y con esos baldes se regaba la cancha. Ese era el requisito antes de que el padre te diera la canchita para jugar. Qué increíble, Juan. Qué increíble. Por eso valía la pena molestarte una vez más, como siempre, y agradecerte. Bueno, ayer se puso a calorar la discusión allí en el programa de Diego Díaz, por los penales, por la polémica, por el VAR. Sí, sí, viste, digo que cada uno tiene su forma de rezar. Yo, para mí, el pisotón fue penal. Coincido, coincido. Ahí hay una... Porque el jugador brasileño podría haber llegado tranquilamente a la pelota porque Montil estaba en el piso, pero le pega el pisotón y después agarra la pelota. Entonces, ahí hay una intención. Esa intención. Adentro del área penal, acá y en la China. ¿Y siguen las polémicas después en los cortes, en las pausas, o no termina ahí, en el aire? Sí, no, siguen, siguen, porque son tremendos. Los dos chicos, el de Boca y el de River, Guido Gley y el otro muchacho de Boca, se ganan en serio, porque bueno, son su forma de pensar y así lo sienten. Pero me parece que el chico del de Boca ayer estaba equivocado, porque fue penal. Para mí fue penal. Juan, te dejamos un abrazo. Estás ahí en actividad. Te agradecemos como siempre. Y bueno, estamos en contacto permanente. Y cada vez que tenemos que hablar de fútbol, recordar algo de fútbol, la verdad que por tu memoria, por tu sentimiento, con tu tora, por tu nostalgia permanente, recurrimos a vos y una vez más dimos en la tecla, porque nos trasladaste a una historia de oro del fútbol de Totoras. Y más que el fútbol oficial, el fútbol en general, recreativo, formador, ¿no? No, no, y ustedes, ustedes a mí, porque la verdad que no te olvides que yo empecé a jugar al fútbol en la cantita, ¿eh? Claro, ahí. Así que me hiciste recordar un montón de cosas muy lindas con esa foto. Abrazo grande, Juan Amador. Otro para ustedes. Buen día, buenas tardes. Juan Amador Sánchez, hablando de estos recuerdos de la parroquia, porque fue uno de los que jugó en esa canchita. ¿Alguna vez habría que hacer una historia exclusivamente de la canchita? Acá tocamos el semanario, pero el semanario atravesó todas las historias, porque el semanario después lo continuó el padre Primo Pérez, que llevó adelante estas historias, estas actividades, paralelas, por supuesto, a la parroquia, que generaban, como decía Juan, que no imagina que ningún chico de Totoras haya quedado sin participar de aquellos torneos en la, como se la conocía, ¿no? La canchita del cura. ¿Qué es la canchita del cura?